Bienvenidos queridos hermanos a esta tu congregación de los parceros en el espíritu y hoy vamos a realizar una oración fuerte para que mañana nos vaya muy bien basados en el evangelio del apóstol San Mateo Zuribe en la primera carta a los fariseos ingleses y dice así Señor, permite que el tigre falcao saque la garra, pero no que a vaca le saquen la leche en los entrenamientos que así como David mató a Goliat, no permitáis que David Espina se vaya a dejar Goliat que todos los centros y tiros de esquina los cabecee el altísimo el altísimo de Jerry Mina que hizo más bien como un 1,90 y también Señor, así como realizaste el milagro de la multiplicación de los peces permite que Cuadrado suelte esa pelota y haga la multiplicación de los pases Señor, también como permitiste que Jacob cambiara el reino por un plato de lentejas no permitáis que Beckerman haga esos cambios tan chimbos y si James Rodríguez no se recupera de su fatiga muscular y Beckerman decide dejarlo en la banca y no ponerlo a jugar por lo menos que recupere su hogar y regrese con su esposa Danilo Espina te lo pedimos Señor, amén y amén